Por segundo día consecutivo se reportó el hallazgo de presuntos restos humanos, ahora dentro de una bolsa en la calle Miguel Nieto, a espaldas de la iglesia Santa María Goretti en Monterrey. Ayer un grupo criminal dejó hieleras con restos humanos frente a los penales de Apodaca y Topo Chico y la sede de la Policía Ministerial. Tras ser perseguidos por policías, tres hombres fueron detenidos cuando trasladaban un cadáver que acababan de ejecutar en Escobedo. Al intentar pasar un ratén, los delincuentes desataron la persecución que terminó cuando el conductor de la camioneta se estrelló contra un talud en la colonia Praderas de San Miguel. Un joven fue ejecutado por delincuentes que lo sorprendieron en la tienda de su abuelo y huyeron a bordo de un auto en Juárez. La víctima, identificada como Francisco Edgardo Gómez Mendoza, de 23 años, alias El Güero, quedó sin vida en el minisúperperlita de la colonia Infonavit Benito Juárez. Un hombre fue interceptado por tres delincuentes quienes lo golpearon en el rostro para despojarlo de su cartera y un celular en el centro de la ciudad. La víctima quedó herida en la calle Villagrán, entre Tapia y M. Medellano.